Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy muy bien. ¿Y qué creen? Hoy toca abrir la cajita de la cookie. La cookie ahorita viene por ahí, anda. Pero mientras, vamos a empezar a abrirla. Ya verán, ahí viene. ¡Uy! Miren nada más. Este es de Emma. Se ve hermosa con sus pompones. Ella sí se los deja, no como la mía. Ella puso el alincito al revés. Ya vieron, lo puso como saliendo. Yo se lo puse de gorro. Está muy padre la foto de Emma. Y ahora sí, vamos a ver. Si no, mi memoria no me falla. Esta es la edición. ¡Ay, un bichito! ¡Ay, ya se fue! Es la edición lucha, creo. ¿Qué es esto? Esta es la de Halloween, ¿no? Esta es la de Halloween. ¡Uy! Miren nada más. ¡Ay, no! Bueno. ¡Qué bello! Está hermoso, ¿ya vieron? Se le sale el corazón. ¡Qué bello! Y es un perrito zombie. Esta es la de Halloween, entonces. ¡Está genial! ¡Uy! Miren nada más. Se le sale el cerebro. ¡Está buenísimo! A ver, pues le puchamos. No nos suena nada. A ver, entonces. ¡Tenemos peluchito! ¡Cookie! ¡Ven! ¡Mira! De marcianito. ¡Ay, qué bello! ¿Y qué es esto? Pues le quedará de gorro, porque esto, esto pues a ella le queda un poco chico. En la espalda le va a quedar chico. Entonces se lo pruebo, vean nada más. Este es de mascote. Estos dos son de mascote. Kawaii Doll. Sí es Kawaii Doll, ¿verdad? Soul Kawaii, perdón. ¡Ay, qué bello! Galletitas para perros sabor vainilla. Maru, ¿dónde las encontraste? Yo estuve buscando y no encontré de estas cositas. Las bolsas, perdón. Dice harina integral, extracto de vainilla, huevo colorantes. ¡Qué bellas! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Es su Halloween! ¡Qué bellas! ¿Ya vieron? Están como manchaditas así de sangre. Están geniales. Se los voy poniendo para acá, para que lo vean. ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? ¡Uy! De Wiggiteo. Viene un fantasmillo. ¡Órale! Y eso sería lo que viene el fantasmín de galleta. También, el fantasmín de galleta. Vienen estos. Y este, déjense, lo pongo a la Kuki. Y ahorita regreso. Bueno, ya decidió la señorita Kuki venir. ¿De quién es, mami? Mirenla. Y está moviendo el rabito. Mirenla. ¡Está genial! ¡A ver! ¡A ver! ¡Miren! ¡Sí le gustó! A ver. A ver. A ver. Así ya sabe que es bella. ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡A ver! Déjenle. Pongo lo demás. Y regreso. Pues que su gorro también es juguete. Ya lo agarró de juguete. Veanlo nada más. Veanlo nada más. A ver mamá. Dame chance. ¿Sí? Ya lo agarró de juguete. Ya lo agarraste. Vean nada más. ¡Ay! Ya lo agarró de juguete la Kuki. A ver este. ¿Y este qué le vas a hacer? No, miren. Sí le queda un poquito pequeño. Pero ahí está. Pues no. Decidió que fuese un juguete. Sí les gustó. La cajita sí le gustó a la niña. Yo lo puse. Pero no. Quieta y quieta. Mami, quieta. Pero este. La araña nada. Le queda súper chica. Intenté que se viera ahí para la foto ahorita que va a tomar. Pero bueno. Eso es lo que venía en la Goof Pack del mes. Espero les haya gustado. A la Kuki le gustó más de juguete. Ya se le está cayendo la araña. Pero bueno. Nos vemos en otro video. Cuídense mucho. Bye.